Flamenco, tango y poesía, soy el cantor. Welcome to Flamenco, Tango and Poetry Show, soy el cantor. Conozcamos a los artistas. Let me introduce you to the artist. A la guitarra flamenca, a te flamenca guitar, Antonio Amaya. Bravo, Toni. Gracias. Con la colaboración especial al cante flamenco. With the special collaboration singing flamenco of... El Gran Salmelo. Muchas gracias. Dedicado a mi amiga Virginia. Andalucía Tiene arte y maeta Tiene duende y tiene solera Tiene duende y tiene solera Por donde quiera Por donde quiera Que va Que va Que va Al cante poético y autor de las letras que vamos a disfrutar, Miguel Óscar Menaza A poetry singer And author of the letters that we are going to listen today Miguel Óscar Menaza Era un amor perdido en la vitalicia Desde el Mediterráneo hasta los Andes Amor de madre que no tuvo ni todo Esperanza De un pobrecito trabajo Era un amor de la piedra y el viento De un desierto y una pequeña lágrima Era un amor que nadie alcanzaría Amor del exiliado Amor del exiliado Con mi ciudad natal Con nosotros ¡Virginia Valdovino! ¡El ángel Aufgabe! ¡Bien! ¡Oh yeah! ¡Bravo! ¡Bravo! como siempre el profesor Salmerón